Buenos días, good morning, bienvenido, welcome a su programa entre todos, martes 2 de la tarde, domingo 11 horas, hoy presentando el programa desde el campamento latinoamericano Abancay, que celebra su 31º aniversario, campamento latinoamericano. Alza tu vuelo, vamos a Iacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. Alza tu vuelo, vamos a Iacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. En tu pobre casa que te habrá faltado, caricia y delicia de más asteridos. En tu pobre casa que te habrá faltado, caricia y delicia de más asteridos. Solo la pobreza con su ironía, entre sus garras que sobrevivirte. Solo la pobreza con su hija, entre sus garras que sobrevivirte. Ay, negra, ay, zamba, ¿quién será tu dueño? ¿Cuándo yo me vaya? ¿Cuándo yo me vaya mañana? Ay, negra, ay, zamba, ¿quién será tu dueño? ¿Cuándo yo me vaya mañana? ¿Cuándo yo me ausente mañana? Bueno, y aquí estamos. Nuevamente, otro año, como es tradicional en Semana Santa, en el campamento latinoamericano. Por supuesto que con el ánimo muy arriba, con mucho compartir con los amigos de todas las nacionalidades, venidos de todos los estados de Australia. Y como pueden ver las chiquillas aquí, cocinando un rico ceviche, y más tardecito promete ser sopa y pillas. Vamos a tener música, piña, piña libre hoy día. Primero que nada, ha sido un maravilloso camping, campamento latino, gracias a Freddy y su señora y amigos y simpatizantes, ayudantes de la comunidad latinoamericana. Es bien bonito lo que tiene, lo que está haciendo en este camping, realmente yo me esperaba algo más, ¿cómo se puede decir?, algo más chiquitito. Pero cada vez, por lo que veo, viene más gente a participar este fin de Semana Santa. Y también supe que hace para la Melbourne Cup, y aquí el tiempo es fabuloso porque nos llueve mucho en este tiempo. Ha sido una bonita experiencia para todos y seguro que no los vamos a brindar nunca más de esto, hasta los niños van a decir, algún día vinieron. Y gracias a Freddy, porque yo le digo lo que él cobra y por lo que se hace, por lo que él da, es más que de lo que cobra. Y gracias a él estamos disfrutando de este camping latinoamericano y la música es estupenda. El que le gusta bailar latino, aquí puede desahogarse, como se puede decir. Música latina, a los latinos, no a los australianos. Y bueno, gracias, igual que también gracias a Canal 31 por dar esta oportunidad de expresarlo a la comunidad latinoamericana en Melbourne. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la primera vez que yo, mi familia y algunas de las familias extranjeras aquí en el Campamento Latino, por el Ester. Y ha sido una buena experiencia, ha sido bastante divertida, solo se desplazó. La atmósfera es buena, todos los chilenos, todos los latinos, no tienen que hacer para desahogarse bien, hasta 5 de la mañana. Así que ha sido divertido, solo se desplazó, se desplazó con el fuego. Hola, mi nombre es Victoria y soy descendiente de los incas peruanos. Somos un grupo de peruanos que siempre disfrutamos de este camping. El primer latino camping en Australia, en el mundo, creo yo. Donde la pasamos lindo estos cuatro días, nos reunimos, nos abrazamos, tomamos, bailamos. Recordamos nuestras culturas y nuestras costumbres, que son bonitas de recordar y nunca olvidar, porque ellas fueron las que nos, con ellas crecimos y queremos que nuestros siguientes las sigan continuando. No puedo más decir porque es tan hermoso estar aquí, olvidarse del teléfono, olvidarse de todo. Y solamente seguir con el tiempo, parece que no hubiéramos salido de nuestra tierra. Encontrarnos o reencontrarnos con lo que es nuestro. Y países andinos, amigos nuestros, como lo es Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y todo Centroamérica. Todos somos una sola palabra, una sola voz como es Latinoamérica. Hermoso estar aquí y gracias por estar, ojalá que podamos estar otra vez el próximo año. ¿Está firmando ya? Bueno, vamos a agradecerle acá al cocinero más que todo y a la cocinera allá atrás, por esta espectacular comida, al lugar donde estamos y a la compañía tan hermosa. Gracias a todos, aquí tenemos el camping de latinos en Australia. Una vez al año, estamos compartiendo con todos los hijos acá, con los nietos, los niños, los amigos, todos, Marta, todos los niños, todos comen y bailan. Así que un millón de gracias por haberlo grabado y les deseamos un regreso feliz a Melbourne a todos y que sea safe. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Borda, yo vengo de Bolivia, estoy viviendo en Sydney y tuvimos un viaje de casi ocho horas hasta Bankai, a esta linda actividad que está organizado por Freddy y toda su familia. En principal yo quiero agradecer a los organizadores y a toda la gente que siempre está apoyando año a año para que esta actividad se mantenga y en cuanto a la parte artística, en cuanto a la parte de las danzas, igual yo quiero hacer llegar un agradecimiento a todos esos grupos, a toda esa gente que siempre se está brindando al 100% para que nuestra cultura, especialmente en este país tan lejano, se mantenga. Y dar gracias a toda la gente que siempre nos está apoyando, viniendo al campamento y mantener esto por muchos años más. Muchas gracias a la familia de Freddy y por todo el apoyo incondicional que siempre hemos recibido. Muchísimas gracias. Estamos en La Family Tour Radio a través de internet. Puedes visitar nuestro portal www.lafamilytourradio.com A través de nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentras como La Family Tour Radio, en Twitter, en Instagram, ahí nos puedes localizar. Estamos transmitiendo en vivo todos los días de la semana. Roberto M. Morales, 26 años en la locución comunitaria. Ahora aquí en la Radio Comunitaria del Noroeste, 98.9 Frecuencia Modulada, todos los martes de 20 a 22 horas.